... Patricia tiene un año, todavía lleva chupete, pero ya desfila como una top encima del pañal, lleva un traje de diseño y aunque todavía no le han crecido las pestañas, le hemos puesto uñitas postizas para realtar su mirada. Un fuerte aplauso para Bebé Patrick. ¡Qué bonina! ¡Qué bonina! ¡Qué guay! Ahora tú, Miki, corre. Ahora desfila tú y yo te comento. Venga, corre. ¡Venga, ponle música, Tino! Miki tiene un año. Lo que más le gusta es comerse los mocos y levantar las faldas de las niñas. Todavía se hace pipí en la cama y es muy grande. ¡Eh, eh! Un momento, un momento, un momento. Se ve el pipí solo fue una vez, ¿eh? Porque vi una peli de miedo. Bueno, ya vale más tarde de tontería. ¡Para eso! ¡Hombre! Tanto desfilar y que fuéramos caballos.